Ya estamos de regreso para informarle que en el acceso a una aldea en Quiché se planifica hacer una carretera de 40 millones de quetzales. Lo sorprendente de ello es que se trata de tan solo un kilómetro y al visitarla surgen aún más dudas. El mejoramiento de la carretera que conduce las comunidades de Xecic, Tabil y Cruzche, en el municipio de Santa Cruz del Quiché, ha desatado todo un escándalo, ya que solo por un kilómetro la compañía Copper estará cobrando 34 millones 999 mil 512 quetzales con 72 centavos. Esto con fondos provenientes de la reconstrucción que se dio por el paso de la tormenta Ágata. Al consultar al alcalde municipal de Santa Cruz del Quiché, dijo que lo desconoce. Y yo hasta el momento no sé nada. Puede ser que 34 millones, solo que construyan viviendas a la orilla también de un kilómetro de asfalto, no puede ser así, tiene que haber especificaciones de ese proyecto. Sin embargo, en el portal de Guatecompras no se menciona asfalto ni cemento hidráulico. El contrato es simple y sencillamente un formato que se envió, el cual no se ha llenado. Increíblemente, el proyecto por casi 35 millones de quetzales se adjudicó en tan solo 42 minutos. Buscamos reiteradamente al señor Juan Luis Pérez, propietario de la empresa Copper, en sus oficinas, y nunca lo encontramos. Lo llamamos más de 35 veces a su teléfono celular y tampoco respondió. La compañía Copper es la responsable de estar realizando el dragado en el municipio de Chichicatenango, el Quiché, y se le acusa de no tener experiencia. Sumando los dos proyectos, hacen un total de casi 64 millones otorgados a través de los fondos de Ágata. Con una Guatemala en paz, Diego Morales, Héctor Cordero, Noticiero, Guatevisión.